...del despojo que se pretende hacer de tres diputados plurinominales a los cuales Morena tiene derecho, ya se habían asignado y por ahí en una trampita lo que están queriendo hacer es quitárselos a Morena para dárselos a los otros partidos. Entonces, se viene a hacer esta denuncia de que no vamos a permitir que se pase por encima de la ley, que se tengan componendas en lo oscurito para asignarle de manera ilegal tres diputados plurinominales a otros partidos cuando le corresponden a Morena. Quiero, le dejo la palabra a mi compañero Horacio Duarte, que es quien está encargado de la defensa de este caso tan importante para la Ciudad de México. Gracias, coordinador. Para plantear que aquí en la Ciudad de México se está pretendiendo nuevamente a través de los tribunales quitar la mayoría legislativa que la ciudadanía le otorgó a Morena en el Congreso local. Se han retirado tres diputaciones locales a nuestro partido e informar que vamos a presentar en el marco de la ley nuestras impugnaciones para efecto que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y su Sala Superior reinstale a estos tres compañeros como diputados electos, la compañera Marisol Enríquez, la compañera Don Ají Olivera y el profesor Ramón Jiménez López. Quiero decirles que confiamos en la Sala Superior, ya que de acuerdo a los precedentes que se han dado en otros estados donde se le han devuelto a Morena diputaciones locales porque están dentro de los parámetros de representación como en Nuevo León, en Michoacán, en Guerrero, en el Estado de México, donde hemos obtenido que se regresen esas diputaciones. Confiamos en que en la Sala Superior haya esa congruencia jurídica que hasta ahora se ha tenido. Sostenemos que Morena no está sobre representada en el Congreso en la Ciudad de México, que lo que mandató los ciudadanos a través de su voto fue que fuéramos mayoría y que por lo tanto tuviéramos el número de diputados que de acuerdo a la ley y a la Constitución en el artículo 116 que establece que la sobre representación se debe calcular por partido y no por coalición. Por eso el día de hoy están aquí los compañeros y desde el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados manifestamos nuestra solidaridad, nuestro apoyo a esta demanda que están haciendo para defender estas diputaciones locales en la Ciudad de México. Sería la información que estaremos presentando el día de hoy. Le daríamos la palabra al profesor Ramón Jiménez López. Buenas tardes. Agradecemos mucho a nuestro coordinador parlamentario y al compañero Horacio Duarte esta posibilidad de comunicarnos con ustedes. Entonces, de acuerdo a la ley, en las elecciones del 1 de julio, Morena obtuvo 29 diputados de mayoría relativa de los 33 en la Ciudad de México. De acuerdo al principio de representación proporcional, nos debieran asignar 18 diputados más, pero la Constitución actual, que va a entrar en vigencia el 17 de este mes, establece que un grupo parlamentario no puede tener más de 40 diputados. En congruencia, tenemos 29 diputados de mayoría relativa y debiéramos tener 11 más para cumplir el requisito de la ley. El Instituto Electoral de la Ciudad de México solamente nos asignó 9 diputados de representación proporcional, de los 11 que justamente deberíamos tener. Muy bien, hubo impugnaciones, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México ratificó los 9 diputados de representación proporcional ya asignados por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, pero ahora la sala regional del Tribunal Federal pretende quitar a Morena 3 diputados de representación proporcional. Esa es la lucha que se está dando en este momento. Agradecemos mucho la solidaridad, el apoyo de nuestro coordinador parlamentario Mario Delgado y lógicamente del compañero Horacio Duarte, que ha sido el representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral. Esa es la lucha que estamos. Confiamos que si al Estado de México le restituyeron sus 10 diputados que pretendían quitarle de representación proporcional y en otros estados de la República ha sucedido lo mismo, esperamos que en el caso del Distrito Federal, como también en el caso de Chihuahua y en el caso de San Luis Potosí, que pretenden reducir la cantidad de diputados de representación proporcional, sea resuelto satisfactoriamente, lo cual iría en congruencia con la voluntad mayoritaria de los habitantes de la Ciudad de México.